Muchas reuniones y pocos resultados. Es lamentable decir que aún varios acopiadores no le han pagado a los productores el 100% del pago de su cosecha, es decir los 8 pesos. Solo dos empresas, Almer y Comercial Gutiérrez, pagaron la mayor cantidad, porque entiendo que ellos tienen dinero para pagar, pero el resto de las empresas deben aproximadamente un 30% cada una de los 8 pesos, porque dicen las acopiadoras que el gobierno no cumplió con liberarles las garantías líquidas a cada una de esas acopiadoras, para que con esas garantías pudieran tener disponibilidad de dinero y poder pagar el frijol, es decir el esquema no cumplió su función. Ahora, no hay definiciones de cuándo empiezan a pagar los 2 pesos, la gente está desesperada porque primero pues no sabe si los expedientes que metieron son buenos, reúnen todos los requisitos que acerca ha estado pidiendo y segundo, cuándo le pagan los 2 pesos a los productores.